bueno amigos ya estoy con mi café cargando 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 baterías lo mismo que nuestro vipsubiche outlander pero estoy conectado con un ejecutivo importantísimo de copec vortex alan morgan cómo estás alan nos queríamos conectar contigo para explicarle a la gente como hoy día ustedes están dando el servicio de conectividad para aquellos que están optando en la decisión de compra enfocados en el cuidado del medio ambiente en este nuevo mundo de la electromovilidad como copec vortex hace hace un par de años tomamos este este liderazgo no siento esta iniciativa de empezar a trabajar todas las soluciones de electromovilidad tomando en cuenta toda la gaceta en todas estas nuevas tecnologías no siento estas nuevas nuevas formas de movilidad que venían acercándose al final acompañando los clientes en la movilidad desde que salen de su casa hasta que se van a trabajar hasta la oficina por ejemplo final en todos los rubros donde la electromovilidad final va a ser necesaria para nuestros clientes cómo funciona el sistema de carga en una estación de servicio yo estoy aquí en una ultra rápida que en muy poco tiempo y a un costo muy bajo mil trescientos pesos lo dejo el auto cargado cien por ciento cuéntanos un poco de eso cargar tu auto con electricidad ya sea en tu casa o en la estación de servicio te permite ahorrar mucho en términos de de energía combustible como queramos decirle en este caso al final es energía eléctrica y estamos hablando de ahorros de un 80 por ciento en términos de gasto operacional entonces efectivamente uno puede partir de la casa habiendo cargado en la casa o puedes ir a la estación de servicio para realizar cargas afinal de necesidad de cargar a la estación y es súper simple tú vas a la estación de servicio hay diferentes tipos de conectores en un conector específico tú te enchufas al auto puedes desbloquear la carga y comenzar la carga y el precio que estás pagando con esta carga entonces en nuestro caso de las estaciones de servicio siempre tienes además este servicio complementario de producto con punto después de decir a mientras se carga tu auto que van a ser un par de minutos vas ahí y puedes al final tomar tu café lo que sea al final trae a cargar energía como dijiste tú mientras tu auto se está cargando la batería Alan hay un tema muy importante el centro de carga eléctrica para el sistema de buses de la región metropolitana el conquistador que está en maipú el segundo más grande del mundo una noticia que realmente ha impresionado a la región cuéntanos un poco el porqué copec toma una un enfoque tan importante como es este terminal de maipú es que el segundo más grande si ya nos vamos fuera de china es un icono más allá de la región es un icono mundial en cuanto a su tamaño y la modernidad que tiene y el bueno y el rol al final como lo dijimos antes el rol de copec hay que dejar un poco de lado pensar que el rol es es afinal un distribuidor de combustible sino que hoy día copec y copec voltax en general estamos tomando un rol más de acompañar a los a nuestros clientes en todo lo que sea movilidad al independiente del tipo de combustible energía como queramos llamarlo al final que es acompañar a nuestros clientes y el transporte público hoy día es de los primeros afinal rubros que van a migrar a la electromovilidad afinal de manera natural entonces para de aquí en adelante transporte público se va a electrificar de manera muy potente entonces nosotros como copec y copec voltax tomamos este este rol no es cierto esta promesa de seguir acompañando a nuestros clientes en la movilidad no sólo en la estación de servicios no solamente en el cliente industrial ahora pasamos también a los pasajeros del transporte público y en todos sus rubros como dije antes en el hogar y más allá de eso en este proyecto además de tener un rol súper fuerte lo que es social no cierto y tecnológico tiene un impacto súper fuerte lo que es sustentable el 100% de la energía que suministra estos buses es renovable entonces en ese sentido tiene un impacto súper fuerte además en lo que es medio ambiental 28 mil toneladas al año que se están ahorrando producto de la circulación de estos buses en lo que es social tiene un impacto súper fuerte en la cobertura son más de 600 mil personas que se están viendo beneficiadas dando cobertura en 17 comunas de la región alan muchísimas gracias por toda esta información que ha sido tremendamente valiosa y esperamos en el futuro volver a conectarnos con ustedes porque la gente necesita estar informado respecto a las soluciones ecológicas al compromiso de la humanidad con respecto a tener un país más amigable en términos de la ecología así que nuevamente muchas gracias muchas gracias a ti felipe y también muchas gracias a lo que están haciendo es al final notable que eventos como el rally móvil la fórmula de todos estos eventos estén incluyendo tecnología general de electromovilidad ya sean autos 100% eléctrico o híbrido al final ya es un paso que se está dando a favor de la sustentabilidad del medio ambiente y como decís tú al final esto es genera los pueblos en las ciudades una pasión gigantesca y sumarle todo este tema del medio ambiente es algo súper importante así que de acuerdo al 100% y muchas gracias a ti por esta entrevista y nos vamos a seguir viendo de todas maneras